Bueno, al que se le sancionó, al menos eso es lo que se informó en los medios de comunicación, por hacer de ese servicio de playa, bueno, pues tener un poquito de gracia, ¿no?, en cada uno de los mensajes que lanzaba. La estructura musical es muy simple, pero no por ello no es impresionante. Sí, la verdad que sí, además tiene melodía, a gusto el pasador. Y está cantado con muchísimo gusto, sin abusar, en absoluto. Además, ha llegado el público directo, ¿eh?, el mensaje del pasable. Pues ahí va el segundo. Dormió en el coche, yo me suelo quedar, en cuantito llego, me desvelo. Y a nada más entrar, me suele poner, en un rinconcito, senta con él, es donde mi abuelo guardó un tesoro inimaginable. Una cara llena, cositas de carnavalantismo, con mucho libretto y algunos vídeos de la final. Villena, Martín, Hermetra, suele poner, bajo alba y mano, los Santander, caña, Máquel, Peña, Pedro, Romero. Ha sido la esencia más pura y dura del carnaval, sin ningún atrezo y con un disfraz, ponían boca abajo, ortea, tontero. Y ahora para confusar, que si una apuesta en escena, un dinero en un polillo, ya antiguamente bataba, con tirando pa' venir, yo, sin presupuesto millonario, y para arrancar un hombre, solo tiene que sentir el paso a doble. Una defensa de esos autores grandes del carnaval, que le enseñaron, que le enseñó su abuelo, ¿no?